Bueno, estamos este día en clase de manualidades navideñas. Están trabajando con reciclaje y harán unas campanas. Se han venido todas para este lado porque aquí está cerca la pintura amarilla. Pero ellas, cada una tiene su recipiente de pintura roja. Otras están movilizando a secar, buscando el sol para secar más sus piezas. Tenemos a Josefina pintando sus campanas. Esta, como ven, ya las cortó. Esta es la segunda mano, en la segunda mano de pintura. Le daremos un baño con brillantina. Y estamos usando pintura acrílica y un pincel de cerda suave. Las campanas de ellas serán grandes, de botella grandes. Aquí vamos a dar el baño con la brillantina. En la parte de la tapa no es necesario derramarle, pero en todo el resto sí. Toda la campanita le vamos echando la brillantina como que fuera que tomamos con nuestra mano un poco de sal y la esparcimos. Estas bolsas acá en nuestro país las venden por kilos. Este es un kilo de brillantina. Claro que ya hemos usado. Pero es buena opción tener así para agarrar y echar. También los venden brillantina en botes. Podemos ir zarciendo con un botecito que ya tenga agujeros como un salero. Entonces ven. De esta manera se ha cubierto la campana. Ahí está la otra también ya cubierta. La vamos a dejar secando. Y el excedente de brillantina en el papel lo vamos a devolver a nuestra bolsa. Esperaremos a que seque para empalmar y formar la pareja de campanas. José está haciendo campanas ahora. Vean, miren qué bonitas le están quedando. Ya está casi en el paso final. Veamos, aquí está ya en el paso final. Colocándole la chunguita entre las dos botellas. Eso, vean qué lindas. Levante la mejosa. Miren qué lindas las campanas. Ya están para que suenen la época de Navidad.